Estas son las dos aletas, miren esta es del tamaño del vano. Alguien había preguntado en los comentarios cuál era la mejor cola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Alguien había preguntado en los comentarios de cuál era la mejor cola, la de mosquitero del bueno. La mejor. Porque miren que rápido se corta y quedan estables con esta cola. ¡Gracias! 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 Miren cómo llamaron y lo solo. ¡Gracias! Bueno, ya tenemos listo, vamos a volar la vuelta para que se ve dura en el rato. Vamos a volar, vamos a volar. 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 Vamos a volar.